Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho, que lo hayáis pasado bien. Bueno, yo me lo he pasado muy bien presentándolo. La verdad, es que ha sido un pleno... Iker, Iker, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Que me cambio de casa. ¿Cómo que te cambias de casa? ¿Te vas? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Pues porque... Por cosas mías, por cosas mías, Tere. Pero, Iker, por favor, no te vayas. Si no, ¿cómo voy a vivir yo aquí en esta casa? Voy a vivir aterrorizada. Lo siento, lo siento, vecina, que me voy. Pero, Iker, Iker, no te vayas, cabrón, no te vayas, Iker. Que no cuela, que no cuela. Pero... Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Pero, Iker, 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 por favor, Iker, no me da que sola, Iker, Iker.